¡Hola gente! ¿Cómo están? Yo soy DJ Leira y no quería dejar pasar este momento y quería presentar con ustedes un nuevo remix 2014 de Escuadra 99 con toques bien tipo EDM como están sonando ahora y obviamente con el estilo mío y sin perder el clásico estilo Hardhouse de todos los tiempos. Lo comparto exclusivamente para que los que nunca lo escucharon tengan la posibilidad y recuerden que fue uno de los himnos dance argentinos de todos los tiempos. Disfrutenlo gente, a ver cómo sale. Ahí vamos. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!